¿Qué tal amigos amantes del boxeo? Vaya pelea tendremos ya que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta a Dimitri Vibol en la función estelar de esta noche de sábados del boxeo. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si apoyas y si no te quieres perder esta gran pelea del Canelo Álvarez. También, comenta aquí abajo en los comentarios en qué round crezca el Canelo Álvarez, no que fácilmente a Vibol. Y bueno cracks, damos inicio a la pelea estelar de esta noche donde Saúl el Canelo Álvarez se enfrente a Vibol por el título semi-completo de la asociación de la AMB. Amigos, esta pelea se llevará a cabo el sábado 7 de mayo a las 10 pm hora del tiempo del centro de México y en Estados Unidos dará inicio a las 9 pm. Y bueno, ¿cuáles son los horarios y los canales para poder disfrutar de esta gran pelea? La pelea entre Saúl el Canelo Álvarez y Dimitri Vibol la podrá seguir por la señal en vivo de... Vox Azteca va por el canal de Azteca 7 y dar inicio a las 10 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos amigos, me comentan que esta pelea va por pago por evento por la señal de Dustin y dar inicio a las 7 pm en Estados Unidos. O bien, si no cuentas con ninguno de estos canales no te preocupes, puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes ya que la estarán pasando totalmente en vivo en la sección de sábados de boxeo. Cracks, no olviden dejar su buen like si apoyan al Canelo Álvarez y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.